¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Storio Shaxxon TrioStounds Y bueno, sigo aquí en mi deprimente vida con mi choza Y, ostras, voy a mirar aquí, a ver si... en el calendario, a ver si tenemos pronto algo Y... oh, ¿qué es esto que marcaba ayer? ¡Quieto! ¡Ay, que se ha emocionado! ¿Veis? ¡Ay, no me va a dejar! Ah, vale, sea un cumpleaños, o sea que por ahora... Vale, sigo en primavera, voy solo por el día 7, si es que soy una... una novata A ver, voy a guardar las cosas Alarcón, guardar objetos Y, a ver, voy a guardar la menta, que no la necesito, los parecidos me los llevo La loevera, la nuez Eh... a ver... La nuez me la puedo comer, no lo sé Lo he guardado, pero igual me la tenía que haber llevado Bueno, voy a guardar todas estas cosas Los hierbajos, las flores... ¡Ey, ey! Que quiero guardar todas las flores Y las chumberas Plantas albacos, un cactus que parece un abanico Y de qué me sirve la chumbera, no sé Bueno, venga, así Dejo solamente eso Y venga, vamos aquí a comenzar mi día ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 704 monedas Vale, sigo siendo igual de pobre Uy, qué pena Pero bueno Haciendo trabajitos, pues lo superaremos Aquí regamos Aquí también Estas semillas Ay, estas, ¿por qué están blancas? Esos rábanos ¿Qué les pasa a mis rábanos? Que están blancos Oh, Dios mío Qué cosa más rara Vale A ver, me han dicho en el grupo de historios Sasson y Harvest Moon España Vale, que si no estáis, pues Ya estáis tardando a uniros Porque vais a aprender un montón de cosas Y os van a ayudar muchísimo Que los árboles Que tengo que darles unos golpecitos Cada día, hasta que al final Hay un día, pues que Que por fin se caigan Así que nada Ahora les daremos unos golpecitos Venga, yo vais a ir recolectando Las cositas que no se han salido por aquí Y a ver Ha crecido algo Que además el otro día Le estuve dando bien a ese árbol Y nada, eh Que no hubo manera Vale, tenemos aquí florecitas Venga, pues primero voy a regar Porque me da la gana Venga, llénate otra vez Y que ganas tengo de mejorar todo Jolines, y de tener una caña Oh, mira, estos rábanos También son blancos Igual es que hay de varias especies ¿O qué? No lo sé, no lo sé Bueno, aquí estos Y otra duda A ver, a ver Cómo tengo el forraje El forraje se podrá coger todos los días A ver, puedo hacer el intento Vale, pero si hago el intento Lo que puede pasar Es que me quede sin forraje Ah, no Lo puedo coger todos los días Qué alegría Vale Y nos ponemos otra A la regadera Ahí Vamos a acabar de regar Las patatas Campanula Y vamos a hacer lo que me han dicho A darle unos toquecitos A los árboles Y oye Cuando se quieran caer Pues ya se caerán Pues vamos Que me parece muy mal, eh Venga, vamos para allí Llénate Llénate Vale, ya está llena Y nos ponemos el hacha Que por cierto Que poco he gastado hoy de energía, ¿no? Porque he gastado menos El hacha Y me vamos a darle golpecitos Se caerá algún día Bueno Vale Venga, vale Ya mañana le damos más Y ya se caerá cuando quiera Espero que sirva esto Porque si no ¿Qué voy a hacer con mi vida? Hoy he quitado eso Y no me he llevado nada Me podían haber dado un premio Venga, vamos a hablar a este Que el otro día a este le di mucho Tendría que estar ya, vamos Muriendo Dame la madera Leñe Que me estoy muriendo yo aquí ¡Ay! Que se ha caído el árbol Tengo madera, chicos ¿Eh? ¿Por qué no la puedo coger? ¡Ay! Me tengo que quitar la herramienta Para cogerla Pero vamos a ver ¿Esto qué es? Muy mal, muy mal ¿Por qué me tengo que quitar la herramienta? Porque no se me mete al bolsillo ¿Y esto qué? ¿Va a tardar igual? Pues parece que sí Yo aquí me estoy muriendo Vale, nos quitamos la herramienta Cojo los leños Que me los voy a guardar Para la mejora de la casa Si es que algún día Logro mejorarla Mi madre mía Lo de los árboles No hay derecho No hay derecho Esto es cruel Y venga Me pongo de nuevo El hacha Vaya mierda hacha Esta debe ser de los chinos Por lo menos Venga Pues anda Que no hay que darle Al árbol Para que se caiga ¿Eh? Dale Bien Ya tenemos otro Y ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Que me muero! Vamos a comer aquí panecillos Ya no me quedan panecillos De patatas ¿Ya qué voy a hacer Para sobrevivir? No Lo siento Eh Prefiero morirme Que es que Voy a guardarme Ese panecillo sagrado Vale Me guardo esto Puedo coger ya todo Hay más leña Hay más Vale Ya está todo Y la voy a guardar Y la voy a guardar ahí En mi casa Como si fuera un tesoro Por favor Lo que me ha costado Lo que me ha costado Venga Vamos a casa Y tengo leña Tengo leña Por fin Por fin Venga Vamos a guardar Que alegría Que alegría Pero bueno Más bonito Más bonito Tengo ahí Para pescar Por favor Que lago Pero como no tengo Calle de pescar Pues como no pesqué Con la mano Pues iba a ser que no Hola Rufus Rufus Ahora Ahora Estás enfadado conmigo O estás dormido Que no me hacias caso Y vengamos por aquí Vamos aquí A este Que tal También es muy majo Y ¿Quién es? Hola Ey ey John Eh Perdona ¿Puedo comprar esta flor? Ay me pongo nervioso Solo decirlo Eh Le haría un regalo Pero no tengo nada para él Y no sé si él Será alguno De los solteros del juego Este no puedo coger nada No sé Puede recolectar Pues que pena Bueno a ver si Ya salió algo Para mí Por la granja No ha salido nada Mira Él es tan solo Le voy a robar La lana No No se puede No se puede robar ¿Qué ponía? Ay Nada Metroleal Pues nada Vengamos ahí Al oso A que me pegue Porque ponen cosas Y luego se van Ay Que algún día Me vas a querer oso Sé que te tendría Que conquistar Por el estómago Pero ya sabéis Pobre No puedo coger lupinos Este ¿Quién es? Ay Hola 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 Ahí vamos a ir saludando A todos Ay que guay Esto de saludar así ¿No? Ay mira el tío Frank tiene aquí cositas Vamos a cogerlas Vale Perfecto ¿Hay algo más? No Venga Ey tío Tío Ahora mismo estoy muy contento Muy bien Me alegro Me alegro Pues Ay que bien No puedo subir por ahí Vale vale Venga Pues vamos al pueblo Y a ver Que trabajos podemos hacer hoy Venga Que tenemos que salir adelante Y nos está costando mucho A ver Espérate un momento ¿Vale? Que quiero ver si se puede recolectar algo por aquí Este Este es el médico Ah no Tengo 30 gatos Ah Este es el de los gatos Vale vale Miren Yo ya los confundo Hola Hola Vamos a saludar Ay mira Podemos coger la aloe vera Que ha crecido Y el águila Que se nos comerá Tengo un águila en brazos Tengo un águila en brazos Dios mío Mirad A ver ¿Puedo acercar la cámara? ¿Aquí no la puedo acercar? Jope Es que tengo un águila en brazos Eso no lo puede decir cualquiera Esto tampoco se puede coger Pues venga Dame trabajo por favor Por favor Quiero trabajar A ver Cuéntame Cuéntame A ver Pero ahí Por fin Hola Hola tío ¿Qué trabajos tienes para mí? Ay Tengo muchos A ver ¿Le puedo pedir que arranque los hierbajos frente a mi casa? Sí Puedes Eh A ver Que quería hacer más trabajos ¿Por qué me echas así de esta manera? Bueno Pues venga A ver Megan Vamos a quitar aquí trabajo Ahí Trabajos Hierbajos Chichin Chichin Vale 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 Que no me quiero ir Que solamente estoy buscando donde hay que ir abajo O sea que el otro día estaba por aquí No los vi Aquí hay otro Vale Sal 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 Por aquí No se ven No se si hay tiempo Pero esa musiquita me pone nerviosa Corre Corre Vamos Nueve Ay Ay Bien Perfecto Venga Apaga Megan Que tú tienes que tener De tener tina Vale Puedes quedarte con lo que hayas recogido Muchas gracias Oh que bien Me quedo los hierbajos Vale Venga Pues vámonos Ey Esto está maduro No tienen que crecer A los lupinos Ey Hola Blanche Se llama Blanche Ay Me gusta el nombre Blanche Vamos por aquí A Weston Quiero más trabajos Más trabajos A ver Muy bien Y a ver Necesito Necesitamos flores Cualquier flor servirá Por favor Envía 4 Deja los productos solicitados Y el alcohol Si este lo puedo hacer Luego a ver Necesitamos productos Cualquier verdura Servirá Por favor envía 5 No tengo verduras Necesitamos leche No tengo leche Y huevos No tengo huevos Que aguento Ni todo leche Ni huevos Ni verduras Vale Bueno pues Hola ¿Qué hago? ¿Lo envío corriendo? Venga Si vamos a enviar De pisa Vamos a enviar De pisa La verdura Antes de que me cancelen La misión Como el otro día Y Vengamos Para aquí A ver Con cuidado Qué bonito Qué bonito Por favor Vale Y venga Que además ¿Cuántas tenía que enviar? A ver Que lo voy a revisar Y tengo que enviar A ver Cuatro flores Sí Creo que tengo cuatro ¿Verdad? Me he equivocado Bueno De igual Vamos a dejar Lo que tenemos Así Y vamos a sacar Tres flores Porque como tengo Una Entonces ¿Dónde está La flor lunar? Aquí Y saco Tres Muy bien Venga Vamos a echarlas ahí A la caja En la caja Esta ¿No? Sí Yo creo que sí Venga Al conde envíos Poner objetos Y Vamos a enviar Las flores Vale Ahí está Envío Os queda muy poco Por el forraje Venga Vamos a enviar Siete Así nos quedamos En un número redondo Vale Y venga A ver si puedo ir Todavía al pueblo Ay Aunque Jali Le quería hacer un De igual Con que le hablemos Ya Ya será feliz Vamos a hablar con Wayne Le iba a llevar una flor Pero no Lo siento Wayne Todavía muy pronto Para mandarte cosas Soy pobre Pero algún día Seré rica Hola Hola Me voy saludando A todos Voy a verte Compraría más semillas Yo creo que estaría bien Comprar una semilla más Porque A ver Tú que vendías Tú vendes animales Y no me llega Qué pena Nada Entonces vamos por aquí Y Tú vendías semillas ¿Verdad? No Nada No necesito nada ¿Qué les ha pasado? A estos que se habían vuelto Ahí Tolocos Vale Necesitas ingredientes No No necesito ingredientes Necesito dinero Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Está bueno Igual está en el bar No está No está No está No pasa nada Vamos a salir de aquí Y ¿Dónde podemos ir? Hola Ahí salgando a todos ¿Puedo comprar semillas? No sé Sí Puedo comprar semillas todavía Vale Pues a ver Quiero comprar Y Tengo 814 Pues voy a comprar Una Y una Así pues voy guardando semillas Para cuando las necesite No No voy a comprar nada más No No voy a guardar el dinero este Por si necesito luego algo Ahí va Es que le da tan deprisa Que le doy a dar Rápido Vale Y se me pone Vale, vale Venga Flores tampoco Que son caras Entonces Está abierto el mesón Ahí vamos a ir saludando Está abierto Sí A ver Me alegro de que hayas venido La comida que servimos aquí Es de lo mejorcito Espero que te guste ¿Qué puedo hacer por ti? Eh ¿Puedo ver el menú? Vale A ver si me llega ¡Oh! ¡Dios mío! Pero Pero bueno Ostras Tiene una pinta Los huevos esos Pero no me llega Para nada No me llega Para nada Qué fuerte Por favor Oye Esto es muy fuerte Pues nada Me moriré de hambre No necesito nada Adiós Adiós Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está Wayne? Quiero ver al cartero Cartero ¿Dónde estás? No sé ¿Dónde se habrá ido? Mira Igual luego acude Al bar Pero de momento Pero yo no lo veo Qué triste ¿No? Hola Ahora aquí está el tío Frank Por aquí había una zonita De pesca Pero como no tengo No tengo tampoco Caña de pescar No me tengo que aguantar Mira Este es el ayudante De Megan Héctor Y a ver ¿Dónde estará? Igual se ha ido A enviar A Google Enviéis Súper urgente ¿Os imagináis Que haya venido A casa a verme? Ay ¿Estás por aquí? No Aquí no ha venido A verme nadie Les da miedo Venía a mi granja Ay Ay Los rábanos Y todo Era bueno Luego los establos Pues aprovecho Para pegar un poquito Algún árbol A ver Las herramientas Necesitarían Claro Claro Es que no tengo El martillo Hasta que mejore La casa Bueno Pues lo pongo Pero claro Si no tengo Martillo Para romper Las piedras Y para la casa Me pedirán Piedras Entonces ¿Cómo hago? Bueno Vamos a darle Un par de golpecicos Ahí Vale Y la echaremos A dormir Y ya continuamos A ver Qué pasa Vale Hasta que me quede Casi sin vida Vale Ahora si que Ya no hago nada Bueno Guardamos el El arma Iba a decir El arma El hacha A ver Tengo algo Para enviar Poner objetos Y no Vale Pues me guardo Lo que tengo Vamos a guardar A ver Guardar objetos Si que puedo guardar Aquí El forraje No lo puedo guardar Y en este Puedo guardar Aquí el forraje Tampoco Pues no sé Venga Es hora de dormir ¿Por qué no puedo Guardar el forraje? No lo sé He recibido 422 eurillos Eurillos Lo que sea Claro está ¡Ay! Tengo una carta ¡Ay! Este es tu buzón Recibe las cartas De tus vecinos Y novedades Sobre productos Se llena rápidamente Así que ábrelo Con frecuencia Vale, vale A ver Trotamundos Tenemos nuevos productos Tenemos artículos nuevos A la venta En Trotamundos Si son lo mejor De lo mejor Pásate por aquí Cortés Vale Oh pues ahora iremos Ah vale Mira Ya han cambiado de color Todos los rábanos Un poquito más de agua Necesita esto ¿No? Vale Mira Ya me empiezo Ya a cansar Jopé Ayer aguanté más Como una campeona Ahí Ahí tenemos un 10 bajo Que lo voy a coger Ahora en cuanto Acabe de regar Vale Venga Ahí vamos Tiramos un poquito Y quiero tener animales La verdad es que no tengo nada De momento Hay que decir Que este juego Engancha mucho Vamos a bajar Ah vale Que es que ahora tengo Claro Más plantitas Que bien Que bien Aquí Esto por aquí Un poco más Me voy a quedar sin agua Ya veréis Bueno Justita me voy a quedar Venga Y dos más Aguanta Vale Venga Pues Pues me guardo La regadera Si la llena Oye ¿Qué ha pasado? No sé Ha pasado ahí algo extraño Vale Me la guardo Y venga Vamos a ver Si han crecido Flores O cositas Que habíamos visto Que había por ahí Hierbajos Con quien Me los voy a llevar Cuando vais a crecer Rábanos No sé Cuánto les quedan Mira Aquí tenemos otro Debajo Que nos lo llevamos Y Aquí hay otro Esto es una langosta Alargada Venga A ver Si hoy cae Te estoy mordando Uno Dos Tres Cuatro Va a gastarse un corazón Vale Vale Venga Mañana sigo Andole Y por aquí tenemos algo Que nos haya salido No verdad Jo Ahí Me lo están haciendo pasar mal Me lo están haciendo pasar mal Que en que pase hambre Han dicho Eso te pasa por no elegir más mate Pero bueno No pasa nada Si me lo ocurro Y dónde está la salida Vámonos Vámonos Al pueblecillo Ahí aquí están los pichines Hola ¿Qué tal Samantha? Tú ven Ven que te quiero coger Ahora Me ha costado ahí Tres días cogerlo ¿Y tú vienes? ¿Por qué no han salido aquí Veinte mil flores? ¿Por qué no me dan flores? Ni me dan nada Bueno No pasa nada Ahí Vente conmigo Que te me llevo ¿Me lo puedo llevar? ¡Ay! Me lo he llevado Me lo he llevado ¿Qué ha pasado? ¡Sobre la pesca! ¡Bien! ¿Qué voy a aprender a pescar? Sí ¡Oh! ¡Hola Anita! No te había oído Hola Tío Frank ¡Oh! ¡Qué montón de peces! Pensé venir a pescar Que hacía mucho que no lo hacía Pescar unos cuantos peces Y me haré una pizza con ellos Para cenar esta noche Oye Ya que estás aquí ¿Qué tal si te doy unos cuantos truquillos Para pescar? ¿Y si me das una caña? A ver Pez Vale Ese es el pez Puedes pescar en cualquier lugar Donde haya agua Equípate con la caña Y pulsa el botón A Para lanzar el sedal Cuando esté en el agua Empezarás a ver siluetas de peces En cuanto uno muerda el anzuelo Pulsa el botón A Si lo pulsas en el momento justo Justo atraparás un pez Vale Si no puedes ver las siluetas Usa la cruz de control Para mover la cámara Y conseguir un ángulo mejor Muchas gracias Y eso es todo En cuanto a como pescar Cuando tengas un poco de dinero Ahorrado Comprá una caña de pescar E intenta atrapar algo ¿Y cuánto van las cañas? A mí me podía haber regalado algún pez Que había pescado muchos Tío ¿Por qué no me han dado nada? Ay Mira, mira Ciruelas Qué alegría Por favor Gracias 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 Ciruelas ¿Hay algo más? Para coger Los lúpulos no han crecido Por aquí hay algo No Las vacas Y eso Aquí los niños Esto Vamos a saludar Que es de buena educación Hay que ser educados No ha crecido Venga A ver Que sí Que ya sé lo que me vas a hacer Uy No me ha pegado No me ha empujado Chicos Me está cogiendo cariño Uy Qué majo Por favor Yo también lo quiero Venga Vámonos A Weston Town Y ahora se supone Que puedo comprar Una cañica de pescar Qué bien A ver Ha crecido el aloe O ha crecido alguna cosa Que por cierto Voy a saludar al cartero Que ayer no lo encontré Al final No está Mira, ahí está Hola Llega Weston Por primera vez Después de empezar A trabajar como cartero Y de eso hace ya Bastante tiempo Vale Me dice lo mismo Ay Dice que se siente especial Es que él es especial Se siente especial Porque él es especial Y bueno Venga Vamos a ver Qué más tenemos por ahí Vamos a mandar más saludos Ahí, ahí A todo el mundo Yo sigo buscando aquí Plantas Para recolectar Pero vale Mira el águila Este tiene algo ahí Este le quiero robar Le quiero robar Y no me dejan ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo merece Es un poco Borde Y aquí tampoco hay nada No puedo coger la aloe Porque no ha crecido Hola Elena A ver, hola tío ¿Qué trabajos tienes hoy? Cuéntame 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 Muy bien Escúchame Estos son los trabajos A ver, ordeñadora ¿Me puedes echar una mano Ordeñando unas vacas? Sí Me vendría bien algo de ayuda Para entregarle un paquete Acepto Vale, venga Pues vamos a ordeñar Para ganar 100 monedas Hay que trabajar muy duro En este juego A ver Gracias por venir Vamos a empezar ya Mi orden y a las vacas Vale Vale, vale Bien Ya tenemos ahí una Vamos, vamos El paso es que estás viendo ahí Sentadillas Y la última Qué guay Me he ganado 100 monedas Por esto Toma ya Pues ya está Lo has hecho la mar de bien Deja que te coja la leche Dame una Bueno Estupendo Toma tu cordal Y me ha dado más dinero Qué majo el tío Muchas gracias Bueno, me ha dado 10 monedillas De más Es que es mi tío Y se porta bien conmigo Venga A ver Qué más trabajos teníamos por aquí Hola tío Hola tío A ver Qué más hay que hacer Sí Y tenemos Me vendría bien algo de ayuda Para entregarle un paquete a Ford Uy, con lo borde que es Esto Cualquier verdura Por favor envía una No tengo verduras Y cualquier flor Servía Envía 5 flores No tengo 5 flores Voy a decir que sí Pero no tengo 5 flores Porque hoy ¿Cuántas flores he conseguido? Solo tengo una Y en el armario Me quedaban 2 cachis Bueno Venga Vamos a buscar El paquete Hola Hola Bonito Aquí son todos los perros De la misma familia Y vamos a ver ¡Ay! Que tengo que ir a la tienda de abajo También A ver si tienen Yo la caña A pescar Hola Miranda A ver Vale Venga Pero vamos a ver si está Ford El Ford Fiesta Este Pequeña Hola A ver Que con lo borde que es Miedo me da ¿Dónde estás? Payasus Uy Parece que no está No está ¿Y dónde está el médico este? Pues aquí no hay nadie ¿Y dónde estará? No lo sé ¡Ay! Mira Está en el bar Ya lo voy pillando Creo Creo que está en el bar Vale Vamos a salir Y Anda que no me están haciendo dar vueltas Ni nada ¿Eh? Vale Está aquí Mira Aquí está Toma Tu paquete ¿Es para mí? Sí Es para ti Es para ti Pesado Ah sí Es lo que había pedido Gracias De nada Hola Wayne ¿Qué tal estás? Qué mono eres Y vamos a mandar saludicos por aquí Todo es muy caro A ver si baja los precios A ver Tengo 814 monedas A ver cuánto va en la caña Por favor Si no Me voy a quedar ahí sin caña ¡Hola! ¡Hola! Qué simpáticos Por favor Es todo el mundo aquí De verdad Son amor Y la que vendía cañas Bueno herramientas Creo que era esta chica Quiero comprar Y A ver ¿Qué tienes? Pazada regadera Aquí ¡Sí! ¡Me llega! Puedo comprar una caña de pescar ¡Qué bien! ¿Y algo más que me interese? No Vale No necesito nada más Bueno Pero lo que voy a hacer Es comprar unas semillas Compra alguna flor Bueno no Voy a comprar en principio Rábano y eso Para cuando Aunque calla Que luego cuando acabe la temporada Estamos a día 8 Bueno Bueno si voy a comprar semillas Que yo creo que me va a dar tiempo A plantarlas Y así ya las tengo Voy a comprar un paquete Bueno Quiero comprar Y A ver Tardan de 4 a 5 días De 6 a 7 Voy a comprar Donde el rábano Vale Nada más Nada más Que no me llega Me queda aquí Pobre Vale Pues ya tengo las semillas Ya tengo la caña Pues vamos a probar la caña A ver Ahí Saltando ¡Hola! Y venga Vamos a salir Por aquí A ver Y creo que voy a ir a pescar Ah bueno Aquí podría pescar Pero como hay un sitio tan chulo Ahí al lado de mi casa Vamos a probar A practicar ahí Tranquilamente Con la compañía De los animales Entonces A ver Ahí está Pues aquí vamos La caña Aunque aquí Yo no veo peces Ay mira Ahora Ahora Ey pero No ve la caña Ey tú Pez Vamos Que es para hoy Ay dale Dale No sale una marca Ni nada Vale Ya tengo mi primer Oh un salmón rojo Toma Venga A ver si pescamos otro Y ya tengo casicas Para vender Venga Que viene Vale Venga A ver si nos lo llevamos Oh Esto que es Un cangrejo De río Y bueno chicos Creo que voy a ir dejando Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau